Pensaba que tenía todo un mundo lleno de tesoros, éxitos y adulación Mas en la soledad del cuarto un vacío ahogó mi canto, el llanto acompañó mi dolor Pedí a Dios que me escuchara contestar a mis plegarias lo que llevo en el corazón Y una luz me iluminó, la oscuridad se disipó y fue que dentro tu semilla germinó Bendita la dicha, bendita tu caricia, bendita seas mi corazón Bendita mirada, bendita tu sonrisa, bendita seas tú mi razón Serás mi aire, serás mi aliento fresco, vida eterna Bendita seas, niña de Dios Has venido a rescatarme, hoy mi vida es para amarte y darte a manos Llenas mi amor, estrellitas son tus ojos, palomitas son tus manos, suaves como tu corazón Cuando te veo, todo me parece nuevo y creo que eres lo mejor de mi Bendita la dicha, bendita tu caricia, bendita seas mi corazón Bendita mirada, bendita tu sonrisa, bendita seas tú mi razón Serás mi aire, serás mi aliento fresco, vida eterna Bendita seas, niña de Dios Bendita seas, niña de Dios En ti yo veo, mil promesas nuevas, un decreto Bendita seas, bendita seas, bendita seas, niña de Dios Bendita la dicha, bendita tu caricia, bendita seas mi corazón Bendita seas, mi corazón Bendita mirada, bendita tu sonrisa, bendita seas tú mi razón Serás mi corazón Serás mi aire, serás mi aliento fresco, vida eterna Bendita seas, niña de Dios 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 Gracias.